Y bueno gente aquí estamos en Vavloxita, nos quedamos acá, antes que nada les recuerdo que en este video voy a mostrar como agregar mi Steam con algunas quizás reglamentaciones, no se en que parte del video lo voy a poner seguro en la mitad así que estense pendientes y manténganse al filo del video, además como no me paso este nivel otra vez pues voy a aprovechar para pasármelo ahorita y mientras vamos conversando algunos temitas rápidos antes de empezar lo que es en si el gameplay verdad, aquí tengo que estar concentrado también en el rosa, vamos a saltar y joder la verga Pero bueno quiero mandar primeros saludos a toda la banda y especialmente a la banda que me pidió el Ghost Chuby fue un güey que me dijo eh saludame perro, aquí estamos saludando al Ghost Chuby como verga se pasa esto a la mierda, también saludos a Luis Ategiwe que fue tu pinche cumpleaños del Luis wey y me dijo que ya va a dejarlo documentar el cabrón, espero que sea verdad, no es cierto, al Atomix este God que me dijo eh igual a mi saludame a mi ser Martedo, a la verga como se hace esta parte, bueno supongo que es por arriba, al Atomix God y ya al güey que se llama Me, no se hace así, no se hace este pinche steam el vato, como es sencilla para agarrar la piedrita wey, no sé si no es, ah ok ya vi como es, ok, perfecto, pasas por arriba, ok no se puede pasar por arriba, como que, pues tenía que pasar, ah que mierda, ok es por tiempo, ok tranquilos todos, tranquilos todos bicharras eh, este ya tengo preparado igual el video de Kase Kase, pero no he grabado más que nada porque tengo una pinche gripe como pueden escuchar y pues es mi Los videos son la braganverguero, de hecho cambie el formato del video y ahora si va a ser video, diferente a lo que es el, el, el gameplay en si, porque muchos veo que se quegan y que no se escuchan tu voz, así que la verga, miau 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 miu siyyy, vamos a hacer puta canción, verga perfecto, no te agarras otra vez, ahí está, está la mierda, cagada, este, y bueno igual voy a estar grabando aquí, no, no por partes, Pero, este, voy a cortar de vez en cuando Porque luego vi lo que me pasó en el último archivo Y la verdad, no, a la mierda, corre Que vali, verga, verdad, sí, a la verga No quiero lo que me pase lo que me pasó en el último video Y que, ya que tenía todo grabado Se me perdió un final, o sea De hecho, no es esta parte la que se me perdió Pero, ay, no más Pero, no se vio completo todo el último nivel Y de hecho esa parte estaba chida porque No sé, porque por azar es el destino El puto nivel, se grabó a 60 FPS O sea, a la madre Ustedes ya saben que No sé por qué ya no puedo grabar a 60 FPS Y estuvo perro que Se hubiera grabado a 60 FPS Que ya ves, la neta sí me sacó del pedo Pero bueno A ver, y si me escuchan felices porque estoy feliz Y a ver lo que pasa cuando A la verga Cuando uno se toma un descansito de vez en cuando Y esta raza Ustedes ya saben que estamos afiliados a Kurt Ya les había dicho Y la neta se la rifaron Este mes porque No, ustedes, no Bueno, igual lo sé Pero Más que no ustedes, raza Porque con el apoyo a los videos Este, yo creo que voy a poder comprar otro mando Porque este que tengo ya está muy jodido De hecho De hecho Ya no me responden bien los botones Ah, tu mamá No me responden bien los botones No sé si te acuerdan que tenía un pedo La otra vez con Un tipo, a la verga Con un tipo de botón No me acuerdo otro que con el RB Que no me lo No, qué tan difícil Que soy todo Ah, shit Se me olvidó que tenía que agacharme Ah, nada Mamadas de rancho Bueno, no No es así Era Son el puto B Ya no me acuerdo de los botones Y lo peor es que aquí por ejemplo Estoy jugando con otro programa Que se llama Joy2K Porque no soy capaz de De A la verga A la verga No soy capaz de De establecer los botones al control No sé por qué No me dejan Así que ni pedo Ok, vamos por acá Y otra A la perra Otra cosa que quería especificar Para este video Sobre todo Es en serio Es el hecho de que Estoy pensando en hacer Una serie Esa serie de De Castle Crashers De Battlegrounds No De Castle Crashers Pero es la serie Pasándome el juego Lo que dicen En el modo insano Porque yo sé que muchos No quieren jugar ese modo Quieren verme Sus hijos de puta Así que por eso Voy a estar leveleando Al personaje Con el que estoy haciendo Las series ahorita De Castle Crashers Más que nada Porque Es el personaje Uno de los más fáciles Para pasarse el modo insano Y la verdad No quiero sufrir mucho Y también estoy desbloqueando Nuevos personajes El top de armas Todos tienen el top de armas Pero es muy muy cabrón de hacer Porque verga Necesito grabar un putero De pedacitos Para luego juntar los tos Editar Hacer chistecitos No mamen Ese pinche top Tiene que ser el más apoyado ¿Eh culeros? Porque todos lo están pidiendo Pero bueno Ya pasamos acá La primera es La primera zona No estuvo tan difícil A la verdad Y vamos a terminar Bueno yo he terminado El nivel 5 Vamos a terminar El nivel 6 Ahorita ¿Ok? Gracias por los aplausos Hijos de su puta madre Ah perdón Ahí que estoy regocijándome Como así Todo pichasqueroso Pero Este Que enfermo O sea Entonces no puedo No puedo estar al 100% Como siempre estoy No les interesa ver Las estas cosas Antes las ponía Sí, sí, sí Quizás Esquita la verga Perro Pero Perfecto Pero ya no lo ponemos Más que nada No me voy a saltar copyright Porque a los siglos Disculpa De pedacitos Les gusta Copyright En fin Vamos a los primeros Nada Como pudieron ver Ustedes ni siquiera Sienten el verga Pero Yo sí De hecho No sé No me convence No llegaste a 60 No a 60 A 34 Pero bueno No lo siento tan Lento Es que a veces Cuando juegas a 30 O sea Cuando ya empezaste a jugar A 60 FPS Ya tu mamá Ya es una mamada Jugar a 30 O sea No sientes que vaya rápido Pero no hay pedo Ahora sí Ya me voy a poner modo pro Eh No sé Siento que aquí hay algo Oculto Pero bueno Supongo que no A ver ¿Qué hay que hacer? A ver Perde No Vamos a pensar Vamos a pensar Somos gente inteligente Ah perfecto Hay que hacer Que este cabrón Se caiga ¿Verdad? Sí Perfecto Y él me va a levantar El puente de arriba Ok Soy un vago Acá hay una secreta Un huevo A ver Vámonos por acá Ahorita Verga Esta gema Es una de las más culeras Pero no la más culera No O tu mamá A huevo Eh A huevo Puto Si yo estoy aquí Cabrón ¿Eh? ¿Quién eres? El pinche terminator Si yo te vi Cabrón A ver Por acá arriba Ok Salto de fe Perfecto Salto de fe A huevo Así es Llegamos acá Que mito Ocultita No No está muy ¿Saben qué? A la verga Compá Yo me llamo A la verga A la mierda Ahí te voy culero Aguanta 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 No No salte Tanto A ver Aquí te voy culito Bejur Puto Ah huevo Gente No mames Esa madre Me hizo un super Nike Deja tu puto Like Cabrón Ya vi Ya vi que algunos culeros Apoyan Ya vi que soluchan Ay ya Vamos a bailar Ya Es el best Ya Toma Haceme Una nala Sí Pero Luego Les pregunto ¿Qué onda? Ya dejaron su pinche Like Sí Sí No Dejan su puto Na Y culero Ahí te voy culero Dejen su pinche Like Gente Pasen el video Sus camaradas Para que nos sigamos Divertiendo Y quiten el puto Adblock A la verga Fierro Pariente Compa Y por último Yo no hago Colaboraciones Sobre todo Porque me da Flojera Y me tiene tiempo Pero Este No sé Si a ella Youtuber Subs en el canal La neta Estaría chido Ayudarlos A crecer O sea A mí me ayudaron Algunas camaradas A los que quiero Mucho Por cierto No sé Si he visto Un verguero El mega El bacteria Mex No sé Qué pedo Con el Serial De la 100 No solo Por el Face Pero me ayudaron La neta Muy buenos Camaradas Hay que hacer Lo mismo No sé A la verga Vamos a pasar Los siguientes niveles Que creo que Me voy a ir atrasando Con la serie Porque ya Los niveles Están muy cabrones Para pasar Todo el mundo En un capítulo Ok Esto Se desactiva Y ahora Ya hacen así Y así Verga Qué pedo Ahí está Perfecto Ok Ah miren Hay secret aquí Lo bueno Que no nos interesan Los secretos A la verga La verga Pinche perrito Este todo culiante Cremita Ay cállate 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 A la verga Bueno El chiste Era hacer que se caigan Supongo Para que nosotros Nos subamos por acá Recuerden que ustedes Pueden elegir la cara Con la que voy a jugar Porque luego No les voy a elegir La cara Cabrón Y si no eligen cara Pues es que Si no les gusta Si no les gusta Díganmelo Yo no le pedo Les pago A la Puta A ver Vamos Ahora puto Ya Ya me cansé Ya Ya estoy molesto Estoy molesto Corre Cerdito A huevo Vamos Si es por acá A la verga Tranquilos todos Está perfecto A huevo Así me gusta La madre Cabrón No puede ser El otro día Andaba contando La historia Del Marcos Y este Ahorita no me dejan Ni siquiera contar Ni va a la verga Propia historia Por acá O por allá Vamos por allá Ok Por acá Buena A la mierda Ah soy gemitas Pero bueno Gemitas son gemitas Pero no pago Ok Vamos por acá Ok Ahí luego hay otra Y no llegué Porque estoy medio imbécil Y mejor que no estoy medio imbécil Y me voy a la chingada Esto se hacía Así ¿no? Sí Pero tengo que dejar El cubo A ver Este voy cabrón Ah la verga Esto es difícil Ahí está A huevo Ok Vamos a agarrarlo Ah la verga Uf Ah la madre cabrón No puedes esquivar Tanta mamada Te llenan los vergas De todos lados Aquí tontelo Verga Compa Había un contador De muerte Al principio de la serie ¿Se acuerdan? Y no tenía ni pinche contador Porque de las tantas veces Que me han cogido Es casi Ah Ah Es casi imposible Tener un contador Este cabrón Le voy a matarlo Le toca las pelotas Bastante Así que Desactivamos esto Y ahora activamos Y Pero ya agarró Mi gemita Aquí supongo Que puedo agarrar esta Eh Verga Perdón gente No mames Neta me volví a encerrar A la verga Este nivel se puede hacer Con cinco estrellas De hecho Todos los niveles Se pueden hacer con cinco estrellas Pero si estás Pregiando Como putas vergas Me lleva la chingada madre Con este cabrón Pues obviamente no A la verga Ahí está Muerto Es mamada Siente Y ni siquiera lleva Un nivel ¿Verdad? Es de primer A ver Que pedo ¡Cocú! Yo veo el Cocú Ah No mames No podía sacar Doble 3 Yo veo el Cocú Bueno gente Ustedes ven al Cocú A ver si que es el monito Que se le pone el pelo pinche dorado Díganme ¿Qué pedo? Nos ponemos juntos A ver el trago mucho Pero ahí sí ¿Verdad? Ay Me encanta el Cocú Ay Agárrate cabrón ¿Sabes a qué más le encanta el Goku A ese hijo de su puta madre? Sí cabrón Sé que me estás viendo Sé que vives de mí Me necesitas Porque sabes que no eres suficiente Cabrón Sí Sí Yo te vi Cabrón Es pichos trucos Yo me los Ah la madre Me los enseñaron en la primaria Y tú en la universidad Apenas estás aprendiéndolos Cabrón Dímelo Dímelo Yo te puedo echar paro Después de todo Yo soy tu padre Cabrón Yo sí Ah la mierda Yo no tengo que usar trucos sucios cabrón Yo usé mis propias Ah la verga Mis propios ¿Cómo se llaman? Encantos ¿Tú qué cabrón? Tú utilizaste mis reservas Lo que quedó de mí cabrón Si yo te vi culero Ah no mames Como verga Voy a pasar este nivel Concentración Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y no llegué Ok Tranquilos todos Ah la madre Quizá tengan que hacer doble salto Fuera del De esta madre O sea No uno para salir Sino el otro Solo para despegarme Ah la madre A ver Tranquilos todos Tranquilidad eh Tranquilidad Ahí todo Uy Ah la verga A ver Ahí está Ahí está Ah la ¿Qué pedo? ¿El bug? ¿Vieron ese bug? Se verbe Matar A mi Mata Mata Na na Digo Digo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Bueno Lo que les había prometido Es deuda Este es mi perfil Para la raza Que me quiera agregar Pero antes de que me pinches Agreguen Hay una serie de reglas Si ya que es un manual De malerga Jajaja Lo primero que nada Vean Tres horas en estas dos semanas No he jugado pinches nada Solo anoche Y hoy Anoche estoy jugando Castle Crash Para subir un personaje Y hoy pues ya grabé El capítulo de este También De los dog sitter Y bueno raza La primera regla Para agregarme Es tener aunque sea Algún juego común Ya sea para el dog sitter Castle Crash O alguno de los juegos Que se puedan jugar Multiplayer Como por ejemplo El X-Home Que está muy chido ¿No? Porque Si no Para que me agrega O sea Que sentido tiene Jugar con gente Que ni siquiera Es de mi nivel O sea De mi nivel Perdón Ay De nivel No De mi De juegos en compartido Pues Luego la segunda regla Es que no me manden Invitación Mándeme primero un mensaje Eh ya quieres jugar Entonces yo le digo Ah si Porque el problema De que me manden Invitación Es que a veces La cago Y le doy Y se abre el juego Y a puta madre O sea Mándeme un mensaje Y ahora la tercera Regla Y no por eso Menos pinche Es importante Es esa misma Que Que Sé que a alguna raza Le gusta hablar conmigo Pero pues para eso Están los mensajes Del Facebook Que tenemos ahí El Jackachach Este El link está acá Como siempre Eh No No el Steam O sea el Steam No es para platicar raza Ustedes me van a dar Hay mensajes Conversando ¿No? Yo les conté esto Por ser buen pedo Pero pues a veces Si no quiero que se sienta Soy super Por ejemplo Si soy super No soy obsesionado Creo que lo borré Este es el René Este Cami también Por ahí está acá Y bueno Algo que les quería pedir raza Es que por ejemplo El Adblock El Adblock No lo utilicen En YouTube Ah pichón Ya güey Ahí está tu Adblock Te lo estoy lleno cabrón Si porque es el sitio De Steam Pero si van a lo que es La parte de YouTube Lo tengo totalmente Desactivado ¿Por qué? Porque pues Si no No hay ingresos Si se no hay ingresos Pues no hay ganas De seguir mati Matiándose la madre No por estas ganas Seguro algo por gusto Pero la verdad Eh Como ya se había comentado Había un contratillo Ahí con Kurs Y gracias a ustedes Que están apoyando Con las vistas Me pude conseguir El Pit People Si es el ficho Juegito que todos Quieren ver Yo igual No lo he jugado O sea Apenas ayer lo conseguí Eh Y la verdad Pues quiero Quiero probarlo Para que mentirles ¿No? Así que raza Este muchas gracias Y bueno Aquí está mi Steam Para que me agreguen Este es el canal Ya saben que pedo Aquí están los que estoy suscrito Por si les interesaba Saber No sé que pedo Eh Y pues Espero raza Que estén apoyando al máximo Y prontamente Más videos de Kated Crusher Y otros juegos Nos estamos viendo Chicos Bugs Que me hacen más chingo A ver Ahí te voy A ver A ver A ver Una más Es así Me tiro Y con la otra Te deberías agarrar Pero por qué no te agarras Es que no llega El Goku este No sé cómo No lo estoy viendo Tengo una idea A ver Es con este ¿Verdad? De hecho Creo que ya vieron Cuál es mi idea No sé Si la voy a conseguir Espero y sí A la madre Cuánto Y se acabó Un minuto Perdiendo el tiempo ¿Por qué no llego Ni siquiera ahí Ahorita? ¿Qué pedo? Mira ¿Qué pedo? Ya me sé A la madre A la madre Espérame Tengo un problema técnico Acá Llamado celular Caído a la verga A ver Saben que Estas son mamadas De rancho Pero mamadas De rancho Ok ¿Listo? Ok Vamos a quitar Esta mierda ¿Qué? Pero se supone Que puedo Se supone Que puedo saltar Sobre la bola ¿Qué pedo? Así Ah Ah Tu jefa Tu jefa Ah Es putas En serio A la mierda Gente No No sé No sé Cómo es que No sé Cómo es que Un sub normal Como yo Va a estar Pasando esta parte Si en dos intentos Más no lo consigo Voy a dejar de grabar Y cuando lo consiga Voy a seguir grabando Porque está muy pinche Es difícil A ver Ahí está Primera parte completa Ahí está cabrón No que no culero Ah huevo No mis huevos Primero llegamos al checkpoint Y luego Con la gemita A la verga A la mierda Ah huevo puto Ah huevo Apareció el sombrero de Hattie Si lo conseguimos Nos dan Este Diez 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 gemas más A ver cabrón Control Ah tu mamá Huey Cómo No mames Cómo esperan que yo gane Si el pendejo es el activo Me lleva a la verga Cabrón Está la verga Entonces Compafierro Pariente Algo me dice Algo me dice que esa no fue una buena idea Ok Vamos puto Corre A la verga Me estaba persiguiendo Como mi suegra A ver Vamos a meternos por acá Ahí te voy culito La verga Si tus nalgas Fueran No me dejaron hacer mis piropos Este A la mierda No me dejaron hacer mis piropos De pinche albañil Que se pasan de verga A ver Si Todos conocemos piropos De albañil De una raza Ah no Pero hay una dama En mi canal No me acuerdo de su nombre Pero a veces Comenta cosas Me dejó en la prensa Ah tu jefa Me dejó en la prensa Otra vez Me dio mucha risa Me puso Jack te quiero solo como amigo Y yo Ok Eso no es normal Pero Y no es normal Porque yo soy muy pinche Emotivo Y de estar con chicas Y si a huevo No porque esté solo Y no tenga nadie De mi pinche vida No así no es Si no es Jack por qué eres tan pinche chingón Díganme Por qué soy tan pinche chinga Ah la verga Tata madre Creo que la vida Me acaba de insultar En la frente A la verga Uff Ah ya está 10 gemitas extras No está mal No está mal Servirán Servirán Para la colección De hecho Estoy en un ranking No sé que mucho lugar vaya En el ranking Pero Este A ver A ver que está Ven no mames Mele Y acabo de pasar La primera sonda No mames Vamos a intentar pasar La que sigue Esperemos que Vamos a checar rápido Esto del ranking Que les digo Esto del Logros no es A la verga Logros no es Es marcadores Clasificación global El JV tiene más gemas Que yo eh A ver Oye ¿No hay otro cabrón Que se llamaba igual que yo? Bueno no sé Pero está 5 mil gemas No sé que lugar tenga la clasificación mundial 5 gemas Pero 5 mil gemas Pero Ahí están 5 mil gemitas Que me tengo Tengo que hacer igual los niveles especiales Porque luego Como no hago los niveles especiales Eso Da gemitas Y pues si no los haces Pues vales verga ¿No? Facebook es de este lado Primero Me gustan los niveles Púrpura La verga A la verga Yo soy muy de Que me guste Ah miren Vieron Se abre esa mierda Ok Perfecto Uff Está mal Esa es cuanta Se ve culerísima A la verga Uff Casi me mata eso Eh Ah Huevo Puto A la mierda Ok Vamos Por acá arriba A la verga Ah A la mierda Ok Supongo que me tengo que llevar esto Supongo digo Porque Por algo estar acá Digo yo A la madre Ah Tu mamá Deja que yo la agarre La madre Ok Vamos Podemos acortar Ok Perfecto Ah madre No Con esa cagada A ver Vamos Ok Aquí hay que ponerla Acá Perfecto Luego Aquí abajo Creo que hay que poner otro Así que creo que hay que subir A ver Vamos a ver A ver Acá estará el otro Digo yo A la verga A ver Ok Ya vi como se hace Pero hay que Hay que estar precisos A la verga Espérate puto Ah Tu mamá Espérate Espérate cabrón Ahí te voy Ah huevo Ah huevo Oigan A ver si no me salo raza Pero hasta esta parte No he muerto En este nivel Cabrón No está puto Todas las muertes anteriores Valen verga Ay Perfecto A ver Pero no morir Espero no morir Chico Ok Perfecto Eso no quita el rayo Pero Parece que quita La opción de morir ahogado Corre 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 A huevo Me falta una puta gemita Bueno Ni pedo Terminamos No morir Eso ya es 10 de 10 Ya es muy Opi Para esta parte del video Yo creo que ya dije Las reglas Para que me agreguen Al Steam Así que Voy a empezar a hacerlo Ya saben que mañana Voy a empezar a hacer la raza Cuando llegue de la escuela Bueno no voy a llegar De la escuela Ahí tengo que trabajar Cuando llegue de Trabajar Voy a estar citando la raza Ok Entiendo que quieren Que yo ponga esto aquí Ah fuck No así se hace Ok Ah si Va a ir por tiempo Esto eh Así que hay que ponerse Verga Ahí está A huevo A la verga Ahí está Perfecto Creo que si va a llegar Así Pero mejor no arriesgarnos Perfecto Perfecto Uff Perfecto Solo sirve Para sacar una puta gema En serio Ah no Parece que hay camino Entonces del otro lado También habría Habría andar el camino A seguir Supongo Pero bueno Ya nos encaminamos Y no nos vamos a detener Por nada del mundo Que ya vamos un poquito Contratiempo Eh cabrón A huevo Eso es el otro pinche nivel Se me dificultó A la verga Compa eh Porque esto es una cagada Vean No sé si me iluminaba De tiempo Uy aquí hay una gemita Perfecto 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 A la mierda Ok Ya lo vi Ya lo vi Ahí está No mames A la verga Ahí está Perfecto Espero que no necesito Propulsarme Ay me encantan esas mamadas Y me encanta como suena Y ahí se Como que te las estés violando Debería haber otro ¿No? ¿No hay otro? Ah bueno Ah bueno Si hay otro Como no Ahora puto Vamos ¿Eh? Ah Ah que pena Solo me faltó recoger Entonces la bola Esa Bueno Ya vamos por el último nivel Hay gente Ya hace un 20 y pico minutos Que íbamos jugando Y más Lo que va a durar Esa madre Ah la verga Bueno Ah no Ya lo terminamos Ah la verga No nos terminamos Bueno raza Creo que mejor lo dejo por acá Porque va a quedar muy largo El video Vamos a dejar por acá Este Ya 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 vieron como agregar Malestima Y todo el pedo Así que bueno Espero Y lo hagan Y nos estamos viendo ¿Eh gente? Bye El Jack se despide